¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. En Alicante están pasando cosas, están pasando muchas cosas últimamente y más que van a pasar en los próximos meses. Lo dice el alcalde Luis Barcala, lo dijo el otro día también la rectora de la Universidad de Alicante y cada vez lo dice más gente en un discurso cuando quieren alentar los ánimos de los alicantinos. Claro que depende de a quién le preguntes las cosas pasarán para bien o para mal porque también desde la oposición están disparando con balas de plata en estos días ya en los que pisamos el acelerador político de cara a las próximas elecciones municipales de 2023. Dice Carlos Baño, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, que ya es hora de que el gobierno de España pague la deuda histórica que tiene con la provincia de Alicante en inversiones, en hacernos un poco de caso, en infraestructuras y estas cosas. Bueno, lo dijo el otro día precisamente cuando se estaba haciendo un frente común para instalar o para pedir que se instalase en Alicante la sede de la oficina de inteligencia artificial. Con la instalación de esa oficina no se pagará esa deuda histórica, pero ya sería un primer paso. Ha empezado el periodo de grandes promesas en toda España, pero también aquí en la provincia de Alicante por parte del gobierno de España, por parte del gobierno de la Generalitat Valenciana y si hacen grandes promesas a la provincia de Alicante será que estamos muy necesitados y no tanto que somos muy quejicas los alicantinos, como a veces nos catalogan. De esto hablaremos y de más cosas en esta mesa de hoy de Alicante Actualidad. Bienvenidos, comenzamos. Y para analizar estos y algunos otros asuntos que hemos preparado para el programa de hoy están con nosotros esta mesa que ya están viendo. Voy a saludar a Mariano Soriano, querido compañero. Gracias por estrenarte en este programa. Muchas gracias a Mariano, pero tú ya tienes mucha experiencia como con Tertulio a lo largo de tu carrera. Muy poca. Bueno, en la radio y estas cosas. Y de los temas locales muchas y provinciales, Mariano, porque has cubierto muchos temas de ámbito provincial. Aquí a este de otro lado está Rosalía Mayor, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. ¿Qué tal, Rosalía? Bienvenida. Estupendamente. Un placer volver a estar contigo en tu programa. Gracias, gracias. Y también está con nosotros Francisco Carrera, que es el director de Terreta Radio. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes. Pues vamos a arrancar. Creo que hoy tenemos un menú bastante suculento, pero déjenme que primero les ponga un corte que me ha parecido bastante interesante. El martes, en la celebración de los premios de la Asociación de la Empresa Familiar, que tuvo lugar en el Teatro Castelar de Elda, su presidenta, Maite Antón, tuvo un discurso bastante rotundo y contundente. Bastante, pero en una parte dijo esto, que a mí me pareció que, estando presentes los políticos que había en el patio de butacas, es un discurso muy valiente. Como no actuemos ya, dejará de ser de actualidad para pasar a un tema antiguo y recurrente. No lo consintamos. Se trata de la necesidad del puerto seco, con una decisión objetiva del lugar más apropiado, sean Novelda, Monforte o Villena, pero que se decida ya y que se lleve a cabo cuanto antes. En segundo lugar, la celeridad en postularse para la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial. El viernes, Granada ya reunía a un comité de 16 instituciones para redactar su candidatura. Creo que nuestra provincia, con el esfuerzo que se está haciendo con la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, con el Distrito Digital, con la sede ELIS, con nuestras universidades y sus parques científicos y un largo etcétera, es una gran candidata que debemos apoyar conjuntamente y con contundencia. Y para todo ello, nos unimos a la reivindicación de mayor financiación a nuestra comunidad autónoma, pero también a más inversiones públicas en nuestra provincia, que nos harán crecer más a toda la comunidad. Imaginemos dónde podríamos estar si las inversiones fueran las que nos corresponden, si nuestras carreteras se modernizaran y expandieran, si a nuestro puerto se le diera la capacidad y uso que necesitan nuestras empresas, si el aeropuerto tuviera los accesos adecuados desde todos los puntos de la provincia e incluso si las comunicaciones por tren se acortaran en lugar de aumentar sus tiempos. Vayamos todos juntos en esta labor. Y es que en el patio de Butacas estaba Rubén Alfaro, alcalde del DAI, presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, también estaba Carlos Mazón, el presidente de la Diputación de Alicante, y Chimo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana. Así que a ellos y a otros políticos que había en ese patio de Butacas, iban esas palabras. Imagínense, dices, si estuviésemos bien financiados. ¿Va a ser verdad que estamos infravalorados en la provincia de Alicante, Mariano? Pues, para el programa que se presenta yo creo que sí, porque necesitamos todavía aquí muchas obras que nos han prometido desde hace años, como puede ser la conexión del aeropuerto con el tren con la ciudad de Alicante, que, si no me equivoco, son 23 años que en todos los presupuestos del Estado dicen que este año toca. Ahí vas ya tú todavía trabajando con libreta y sin ordenador, por tanto, y ya prometemos. La conexión también ferroviaria con el puerto, y también sería muy interesante para la provincia del puerto seco, que dejándonos de localismo, lo mismo sea en Novelda como en Nomorol, pero que en la provincia de Alicante nos vendría muy bien. Y es que siempre estamos con confrontaciones, ¿no? Decía, te dejen señal de confrontaciones políticas y estas cosas. Novelda-Monforte, que es una de las ubicaciones, o Villena, ¿qué más da? Sí, prácticamente están juntos, tampoco hay tanto... Dejémonos de localismos y vamos a pensar en provincia, estas cosas. Francisco, ¿cómo lo ves? Estoy muy de acuerdo. Tenemos que tener en cuenta este dato, que yo creo que es absolutamente determinante, que somos la cuarta provincia que aporta Producto Interior Bruto a toda España, y sin embargo, solamente recibimos, creo que es un 5% de las inversiones del Estado. Esa desigualdad entre lo que aportamos y lo que recibimos es absolutamente una seña de lo que durante los últimos tiempos ha venido ocurriendo aquí en la provincia, esa infrafinanciación que no solamente en la comunidad valenciana, es que especialmente en nuestra provincia se ha visto castigada. Luego nos hemos visto castigados también por ese centralismo que viene desde la capital valenciana. Autonómico. Autonómico, claro. Entonces, nos vemos perjudicados por parte de los distintos gobiernos nacionales y luego nos vemos perjudicados doblemente por ese centralismo autonómico que tantas veces denuncia, por ejemplo, ahora Chimo Puig con respecto al gobierno central. Es una doble discriminación que, bueno, pues al final es una tormenta perfecta que lo que provoca es que aportemos mucho, queremos mucha riqueza, aportemos al Estado muchísimas cosas, pero no recibamos nada, ninguna inversión. Que nos devuelvan ya esa deuda histórica, que como decía Mariano, sí que lo ha documentado a lo largo de su carrera profesional. Son muchas, muchas, muchas promesas que nos han materializado. A veces dicen algunos amigos o compañeros de profesión de Valencia, y yo, hombre, es que en Alicante os quejáis de vicio. Claro, aquí cada uno cuenta la película según le va. Yo, por un lado, no sé si es que somos muy conformistas y que, bueno, pues decimos, bueno, si nos dan bien y si no, pues ya nos apañaremos con lo que tengamos. O es que somos muy autónomos y al final decimos, mira, no te esfuerces en darme que ya me apaño yo como sea. Lo que está claro es que esa infra financiación que hemos tenido históricamente pues ha sido compartido, o sea, con el PP, con el PSOE, en la Comunidad Valenciana, PP, PSOE, los dos el mismo, el diferente y tal. O sea, que ha dado igual. O sea, que al final, él dice, bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Que no nos hace caso nadie. O sea, que es tremendo comprobar que después de tantísimos años, que todos los años nos prometen, tres o cuatro veces, lo del corredor mediterráneo, lo de la conexión con el aeropuerto y eso. Y yo creo que hay veces que incluso no lo creemos, decimos, pues parece que este año va a ser verdad. Parece que este año va a ser verdad. Presentan proyectos, llaman a los medios de comunicación, ¿no? Tú sabes. Claro, y te haces como esa ilusión y esas cosas. Escribimos crónicas, reportajes, hacemos entrevistas a los líderes políticos y nos dicen, vamos, ahora es el momento de que empiecen a hacer... Bueno, ahora nos van a promeder el oro y el muero, pero es que es verdad, que llega un momento que dices, yo creo que este año ya será verdad, tantos años esperando. Y oye, pasa un año y pasa otro y aquí no hay manera de arreglar algunos temas que llevan muchísimos años de retraso. Vamos a hablar de dinero, de la pela, porque sabéis que ahora se ha puesto en el top el debate sobre la libertad que tiene cada comunidad autónoma para poder poner en marcha sus políticas fiscales. Y nos preguntamos si un presidente autonómico tiene que rendir pleitesía a las políticas fiscales del gobierno, o la constitución española y los estatutos de autonomía facilitan precisamente esas herramientas para que cada comunidad autónoma pueda poner en práctica sus políticas fiscales sin ser bombardeado, como lo está haciendo desde hace unos años Isabel Díaz Ayuso y como lo está empezando a ser desde ya. Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, que dijo esto. Y claro, hoy escuchaba en la radio y decían, es que en Cataluña que cada comunidad autónoma lo que haga. Pero yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. Que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones. Aquí no. En Cataluña hay patrimonio. Aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Así que creo que... El mismo ejemplo con Cataluña lo podía haber puesto con la comunidad valenciana, porque aquí también pagamos sucesiones y también pagamos donaciones. Estos impuestos que el presidente del Partido Popular, Carlos Mazón, ya está pidiendo que se eliminen, prometiendo que si llega él al gobierno de la Generalitat, los quitará. ¿Qué análisis hacéis de esto? ¿Se puede extrapolar este discurso a la comunidad valenciana? Yo estoy indignado con lo que está pasando con ese discurso de vamos a bajar impuestos, vamos a hacer una reforma fiscal, vamos a hacer toda una serie de modificaciones en lo que son las tasas, los precios públicos y demás, pero luego tú vas a quitar o vas a modificar el impuesto de sucesiones. Sí, no, porque ya están diciendo que no. En Madrid y en Andalucía se ha quitado. Y bueno, la lógica dice que si tus padres han estado toda la vida trabajando, 40, 50 años, 60 años cotizando, pagando impuestos, han pagado cuando se han comprado un piso, cuando se han comprado un coche, la finca, la contribución, el IRPF, etcétera, etcétera. Bueno, cuando recibes una herencia, pues otra vez te toca pagar impuestos. Es decir, esa doble imposición que supuestamente es ilegal porque pagar... La doble fiscalización está prohibida por Constitución. Efectivamente, pero no. O sea, hasta muerto tienes que pagar impuestos. Y mucha gente en Andalucía, hasta que no se ha hecho el cambio normativo, tenía que renunciar a sus herencias porque no podían adquirir, no podían... Hacer frente a esos, no les compensaba a recibir esa herencia porque tenían que pagar tanto que decían, bueno, pues si para recibir la casa de mis padres del pueblo tengo que pagar más de lo que me corresponde, más del valor de la propia casa. Y tenían que renunciar muchísima gente. Eso no tiene ningún sentido porque es que la injusticia de esa doble imposición no tiene ningún sentido. Por eso la gente, pues cuando tiene que montar una empresa, dice, pues mueve a Madrid, que los impuestos son mucho más bajos. Vaya debate que se ha abierto con esto, ¿no? Porque yo... Es verdad que llama la atención que Moreno Bonilla diga, que vengan aquí todos los empresarios, ¿no? Claro. Pero hay una cosa que estoy muy de acuerdo en lo que decía Francisco. Y es que, pues a lo mejor heredas una casa en el pueblo de tus padres o de tu abuelo o que era una casita pequeña o lo que sea, y tienes que renunciar a la herencia por no poder pagar los impuestos. Pero es que parece que cuando se habla del impuesto de sucesiones solo es sobre las grandes fortunas. O que es que están heredando la SICAP y la tal y no sé qué, y los patrimonios que están en la isla Caimán o algo de eso, ¿no? Es que estamos hablando de sucesiones de esa casita en el campo. O sea, que es un impuesto... Un apartamento en la playa o estas cosas así. Es un impuesto que nos afecta a todos, desde arriba hasta abajo. A todo el que se le fallece, en sus padres, y tienen que recibir algo, le pasa. Entonces, yo no entiendo cómo no se ponen todos los políticos en este aspecto de acuerdo en una cosa que nos beneficia a todos los españoles sin excepción. Es verdad que cuando se le pregunta responden con evasivas, lo que quieren es subir impuestos, con ambigüedades, porque a la subida de impuestos se le llama armonización. Sí. Cuando dicen, vamos a armonizar los impuestos. Ya sabes. A subirlo. Que no los subirán. Yo también he sido de acuerdo con ellos que los impuestos de sucesiones no deberían estar en vigor. Porque lo que has dicho, si heredas una casita en el campo que es de tus padres o de tus abuelos, se han incrementado mucho las renuncias a herencias, precisamente por eso, porque tienen que hacer frente a un dinero que no pueden pagar. Pero lo que yo estoy también viendo con esto que ha hecho Juanma Moreno Bonilla es un poco dar pie al enfrentamiento entre comunidades. Bueno, una competición. Sí, pero... Como yo soy, bueno, veniros para aquí. Que os voy a recibir bien, no vais a tener que pagar. Pero son además de partidos distintos. Bueno, es una manera de actuar de las políticas liberales, ¿no? Es decir, vamos a ser competitivos para poner en marcha. Decía Moreno Bonilla, escuchaba yo también esta mañana en la radio, que lo que está intentando es dejar de ser una comunidad autónoma subsidiada para empezar a ser una comunidad autónoma competitiva. Con este tipo de... No sé hasta qué punto os parece bien o mal que las comunidades autónomas compitan. Bueno, compiten en muchas cosas, no solamente en esto, porque cada uno tiene sus competencias en educación, en sanidad, etc. O sea, que esa competencia la estamos viendo en otra área también muy diferente. Es que la educación no es lo mismo en Cataluña que en Andalucía, o en Madrid, o lo que sea. O sea, que ya también se da esa competición. Porque hay mucha gente que a lo mejor tiene que trasladarse de ciudad por motivos laborales, no sé, militares o tal, o lo que sea. O sea, y hay muchas veces que eligen según qué comunidad por el tema de la sanidad y de la educación. Entonces, claro, al final estamos compitiendo en muchas cosas. Y del idioma. Sí, bueno. Y del idioma, que nos pasa aquí en la Comunidad Valenciana y también pasa mucho en Cataluña. Hay recursos naturales que no se pueden cambiar. Nosotros en Alicante tenemos el clima, tenemos la playa, y estas cosas nos vienen dadas. Pero es verdad que las que sí que pueden cambiar los políticos son esas otras, las de implantar una política tributaria determinada para poder atraer a los empresarios y hacer que sus vecinos vivan mejor. Porque decíamos lo de heredar una casa, pero también es verdad que a las empresas, y como hemos empezado con Maite Antón y con la Asociación de la Empresa Familiar, las sucesiones de las empresas es un problema. Un problemazo. Yo que he vivido algo parecido en carne propia por temas familiares, es complejísimo que pasen las empresas de una generación a otra. Porque las trabas burocráticas, económicas, financieras que existen son enormes. Y en ese aspecto, pues Maite me pareció que fue contundente en el sentido de que ¿qué queremos? Que las empresas continúen, vamos a darle facilidades. Porque mueran ahí. Que la cierre el padre y el hijo ya se monta a otra empresa. Porque no tiene sentido. Al final lo que queremos es que las empresas sean, sacamos pecho de que tenemos empresas centenarias en la provincia de Alicante. Hay que facilitar un poco estas cosas. Carlos Mazón, también en su discurso, precisamente en esa gala, le lanzó un capote a Maite Antón. Nada que alegar, ni un solo pestañeo, ni un solo matiz, con este a cabo, a tu magnífico discurso. Ya sabéis que contáis conmigo para el apoyo a la supresión absoluta del impuesto de sucesiones. También el de donaciones. También se puede hacer en vida esa transferencia. Mi apoyo absoluto, por tanto, a la transmisión de la empresa a cuota cero, independientemente, por supuesto, de su tamaño. Vamos a seguir apoyando y vamos a seguir ayudando a nuestras empresas industriales, con el único impuesto que gestionamos desde las diputaciones provinciales, que es el recargo provincial del IAE, que en esta legislatura lo hemos bajado del 20 al 5, y que pronto tendrán nuevas iniciativas en ese camino. ¿Pero está bien bajar impuestos? ¿A vosotros qué os parece? Porque ha surgido también el debate de, hombre, hay que financiar la educación, la sanidad, el Partido Socialista ha empezado a decir que diga de dónde va a recortar estas cosas. Bueno, es que yo creo que se puede recortar de algunas otras cosas. Eso es como la economía familiar. Si tienes que dedicar más dinero a la cesta de la compra, pues gastas menos en salir a un restaurante o a un viaje, o lo que sea, te tienes que apañar con lo que hay. Está claro que estamos viviendo un momento duro y, según el mismo gobierno central, ya no está advirtiendo hace tiempo que el otoño va a ser duro, que el invierno va a ser complicado, que la energía, que lo otro, que tal, que cual. Bueno, pues sabemos que va a subir todo eso y, aparte, quieren que los impuestos o se mantengan o suban. Pues, chicos, es que de algo hay que recortar para que los ciudadanos podamos... Yo con los escasos conocimientos de economía que tengo, pero es verdad que escucho muchas veces a economistas solventes que lo que dicen es que las bajadas de impuestos lo que hacen es dinamizar la economía, hacer que todos gastemos un poco más. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, la economía, desde el punto de vista liberal, cuanto más dinero disponible, cuanto más renta disponible tiene el ciudadano, más puede gastar también. O sea, cuanto menos dinero tienes y si tu fin de mes llega al día 15 o el día 20, pues mal vamos. Si llegas bien, pues puedes gastar más. Con lo cual, la economía se va a dinamizar mucho más y, evidentemente, se va a revitalizar. Con impuestos bajos, si tú tienes más dinero en el bolsillo, eso yo creo que es un principio absolutamente de cajón. Con impuestos bajos tienes más dinero, con impuestos altos, pues no necesariamente tienes más servicios. Porque luego, en muchas ocasiones, decimos, a ver, ¿en qué se emplea? Pues, por ejemplo, lo denunciaba esta mañana Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados. En iPhones, para cada uno de los diputados. 1.200 euros por 350, más los senadores. Es que nos vamos a plantar en un millón de euros solo para teléfonos inteligentes para los representantes de las Cortes Generales. Hace falta. No se pueden comprar ellos un teléfono móvil, un iPhone o el teléfono que quieran. Seguro que con el sueldo que tienen, que triplicará, multiplicará por dos, tres o cuatro, cualquiera de los que estamos en esta mesa. O en el complemento del pisito de la Generalitat Valenciana, que no sé si habéis oído que Chimo Puig ha aprobado un complemento para 20 directivos de empresas públicas de la Comunidad Valenciana para que se puedan pagar el alquiler del piso. Si viven fuera. Pero sobre esto, nos hablan de recortes, que tenemos que hacer recortes, ¿por qué no empiezan a hacer recortes en la administración? Que también se podrían hacer. Y muchos. Porque está bastante, que, todas las infladas. Y muchos. Muchos privilegios de asesores y de todas estas cosas. Vamos a hablar de lo que, durante esta semana, hemos venido hablando, nos hemos ido ilusionando durante algunos días en la provincia de Alicante. Parece que el gobierno, lo dijo el otro día la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, se le escapó así un poco por encima y luego ya los periodistas fuimos indagando un poco más. Parece que Alicante está en el centro de la diana de la instalación, probablemente, compitiendo con Granada, con Ourense, con Santiago de Compostela, para la instalación de una sede de la Oficina de Inteligencia Artificial. Rápidamente, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, reunió a un frente común para poner en marcha una reivindicación de toda la provincia. Bueno, es que nos falta concreción. La verdad es que todavía no sabemos cuáles son las condiciones ni cómo se va a desarrollar. Por eso hoy, dentro de esta puesta a disposición, pues también hay una solicitud de concreción y de liderazgo y de coordinación por parte de la Generalitat Valenciana, que es importante. Yo creo que es hasta urgente que cuente con un destino muy consolidado, muy coordinado, muy trabajado, como es el destino de la provincia de Alicante. Lo digo porque hasta la fecha no se nada. Y lo que estamos es poniéndonos a disposición, más allá de anuncios a través de medios de comunicación, de lo importante que puede ser para Alicante y lo importante que estemos todos juntos y lo importante que estemos todos unidos y lo importante que estemos todos a la altura de las circunstancias. Por tanto, también hay una parte de solicitud de información y de concreción y de liderazgo con todos nosotros por parte de la Generalitat, que además creo que estamos más que dispuestos a avanzar en positivo y todos juntos, porque es que además tenemos que demostrar también la madurez institucional de esta candidatura. El pulso, Puig, Mazón, se visualizan todos los temas de Aya, a esa nación es un pulso constantemente y cada uno quiere también capitalizar los éxitos. Aquí en esta reunión no había nadie de la Generalitat Valenciana, es verdad que Chimo Puig después lo ha llevado también por su parte. Bueno, ¿cómo lo veis? Parece ser que en este tema están todos de acuerdo, hasta el alcalde de Valencia ha dicho que apoya que sea en Alicante, pero lo que llama la atención... Están de acuerdo pero por separado. Sí, pero lo que llama la atención es que la número 2 de Mazón salga diciéndole que no, que para Valencia, con lo que ya volvemos otra vez a la lucha entre municipios, entre ciudades... Bueno, pero eso es legítimo, ¿no? Como pasa en los puertos, sí, como no... Son legítimos, si tú fueses alcalde de Valencia o de cualquier otro pueblo, pues lo normal sería que pujases porque estuviese en tu ciudad, ¿no? Hombre, pero si tu jefe te dice que en Alicante y tú te contradices diciendo que no, que yo, pese a todo, bueno, no sé si... Para mí. ¿Y sus administrados qué dirán? Es decir, los valencianos qué dirán si abdica en favor de Alicante, ¿no? No sé cómo... A mí me ha llamado la atención que María José Catalá haya dicho que, bueno, que Valencia tampoco hay que descartarla como lugar para instalar esta sede de la inteligencia artificial, sobre todo porque su jefe de filas, Carlos Mazón, ha hecho una apuesta muy fuerte y, evidentemente, como una de las provincias más importantes y como granero de votos del Partido Popular, como es Alicante, pues el... Bueno, presentar ahí como una leve división, pues no creo que sea... No creo que le haya gustado demasiado a Carlos Mazón las declaraciones de María José Catalá. ¿Tú crees que Catalá tenía que haber claudicado? Y habré dicho también como Ribó, bueno, que se vaya Alicante. Venga, va. A ver, yo creo, hay un refrán muy español que es, donde hay patrón no manda marinero, ¿no? Pero eso cuéntaselo a los de Valencia. Claro, claro. ¿Cómo que el patrón es el patrón de Alicante? Efectivamente, María José Catalá tiene por delante... Ella es la patrona de... Ella es la patrona de Valencia y tiene delante de ella, evidentemente, esa candidatura a la alcaldía y tiene que barrer para casa. Pero claro, es que tienes por encima de ti a Carlos Mazón, que va a ser, o es ya, evidentemente, candidato a la presidencia de la Generalitat y es el presidente de tu partido. Entonces, enendarle así la plana no creo que haya sido muy estético, por lo menos. No creo que esté verdaderamente muy contento Carlos Mazón. Por otra parte, yo espero que haya en todo lo que son las administraciones públicas, tanto Generalitat como Diputación, como el resto de administraciones, Cámara de Comercio, etc., haya un consenso para que esta institución, que verdaderamente es importantísima y puede ser un tanto muy, muy, muy importante para Alicante, que esté aquí la sede de la Inteligencia Artificial, recordemos que tenemos aquí a una de las mentes más privilegiadas en este campo, como es Nuria Oliver, pues yo creo que sería el lugar perfecto. Ideal, desde luego la Fundación ELIS, Alicante Futura, Distrito Digital... Distrito Digital, tenemos infraestructuras suficiente... Tenemos infraestructuras y, en fin, es verdad, yo también, como alicantino también uno dice... Hay que barrer para acá. No, y lo que decía yo al principio también que dejó caer Carlos Baño, el presidente de la Cámara de Comercio, que a ver si empieza ya el gobierno a pagar su deuda histórica con estas cosas, que esto también supondría para Alicante. Pero yo, fíjate, en este caso no lo justificaría tanto como pagar la deuda histórica, sino como el hecho de que Alicante cuenta con una serie de instalaciones ya hechas donde esa agencia sería un revulsivo para hallar lo que hay hecho. A mí me sorprende un poco que, en este caso, en el que no es que esto sea luchar unas comunidades autónomas con otras, pero igual que Andalucía, intenta hacer lo suyo, y en este caso Granada pone su interés en la Agencia de Inteligencia Artificial y eso, que todas las instituciones estén a favor de que sea en Alicante, excepto la líder del Partido Popular de Valencia y tal, me suena un poco raro, es lo que decía Francisco, por lo menos Bonico no está. Y luego, que a mí ya en el fondo es que me da igual ya quién se ponga la medalla, que lo traigan, y ya que se repartan las medallas entre todos, y que sea una cosa que todos se feliciten mucho porque la agencia haya llegado a Alicante, que yo creo que es una cosa que hace mucha falta y que sería muy, muy bienvenida. Pero sabéis, porque vosotros también tenéis mucha experiencia en el periodismo, que los anuncios van a marcar los tiempos electorales, los anuncios de esta agencia van a ir marcando los tiempos electorales. Y si vienen buenas noticias, vendrán a darlas aquí con luz y taquígrafos, y si vienen malas, miran... No podrían olvidarse. ...que se vayan olvidando esas noticias. La actualidad trae muchos asuntos durante estos días. Es verdad que el otro día que estuvimos en la Diputación, en ese Frente Común, también le preguntábamos al presidente Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, por el primer día de las declaraciones, las siete horas de declaración, que estuvo Mónica Oltra en los juzgados por el caso de la presunta ocultación de información por el asunto de los abusos sexuales de su ex marido, por el que está condenado a cinco años de prisión. Esto es lo que decía Carlos Mazón, que más allá de hablar de Mónica Oltra, que no lo hizo, sí que fue directo otra vez a Chimo Puig. Siempre total respeto a la independencia de los jueces, fiscales y tribunales de un sistema, de un proceso que tiene su curso. Así que absoluto respeto a lo que pueda ocurrir. Sigo esperando que el presidente de la Generalitat Valenciana pida perdón o reconozca algún error en la tutela de los menores en la Comunidad Valenciana. Esto sí que me parece lo más relevante. Fuera del proceso con el que no tengo absolutamente nada que decir, faltaría más. No me gusta cuando se interfiere en procesos que no explica muy bien lo que algunos siempre hemos entendido que es la separación de poderes en España. ¿Qué parte de responsabilidad tiene Chimo Puig? Hombre, políticamente creo que la tenía que haber destituido. No tendríamos que haber llegado al punto que se llegó porque ha sido un espectáculo creo que lamentable. La imagen de Mónica Oltra, sobre todo recuerdo aquel día que creo que fue un día o dos antes de que dimitiera bailando, como si no pasara nada. Eso creo que fue la imagen más patética que pudimos ver de todo el proceso político-judicial en el que se ha visto envuelta. Dicho lo cual, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Mazón. Hay que respetar siempre, siempre la presunción de inocencia. Pero también cuando es la de los demás. Porque Mónica Oltra, todos ustedes recordarán, cuando el señor Paco Camps, presidente de la Generalitat, estaba imputado en algunos casos presuntos de corrupción. De los que ya todos se han archivado, sueltos, se han archivado, sueltos. De los diez ha sido absuelto en nueve. De queda uno, queda solo. Pero esta señora se presentaba diariamente en las cortes regionales con una camiseta de la cara de Paco Camps, Francisco Camps, se busca. Bueno, ella, en ese caso, no respetaba en absoluto la presunción de inocencia de don Francisco Camps. Ahora, todos creo que deberíamos hacer el ejercicio contrario de respetar su presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme. porque, al contrario de lo que ha hecho ella durante todo este tiempo, pues sí que hay que respetar a la justicia, sí que hay que respetar la separación de poderes y sí que hay que respetar todos los procesos judiciales. Eso sí, hay indicios más que suficientes para pensar que, en este caso, su marido está condenado por esos abusos sexuales y ahora habrá que ver si ella encubrió, de alguna manera, lo que hizo su... Hombre, hay algunas cosas, desde luego, que no cuadran. No vamos a hacer un juicio paralelo, pero es verdad que ella diga que no se enteró de que habían destituido a su marido hasta meses después de haber sido destituido. No tiene sentido. Esto es como lo que hacía el marido. Se vestía cada mañana y se iba como en esas películas que a veces vemos cariño, me voy a trabajar y no se presentaba en el trabajo. Se va al parque a pasar el día. Es un poco complicado, difícil de creer. Es verdad que esto que has dicho, Paco, son las miserias de la política y que vienen incentivadas por los propios políticos, que son los que ponen esas denuncias o esas querellas en los juzgados para interferir el curso de la política habitual. Pero nosotros sí, como periodistas, hacemos un poco esos análisis y a veces decimos, mira, estas cosas me cuadran o no me cuadran. ¿Tú qué dices? Esto que has dicho tú, que ella decía que no se enteraba. Yo he trabajado para la administración y cada vez que ocurre un cese o hay algún tema que puede ser problemático, el primero que se entera es el jefe. Decía Mónica Oltra que llevaba una agenda tan apretada, que estuvo en Bruselas, que fue que era una cosa tan estresante que se le escapó. Por mucho, lo sé por experiencia, que cuando ocurre un tema de esto que imputan o a lo mejor algún funcionario ha hecho algo equivocado, el primero que se entera de todos es el jefe superior, no el jefe de sección ni nada. Y luego también sobre el tema de las camisetas, en los partidos políticos suelen pedir exigencias simples cuando lo hace el otro partido. Claro. Pero cuando a mí me toca, no vale. Pensáis, está ahí compromiso aguantando. A ver si pensáis que volverá a la política Mónica Oltra. No creo que lo tenga muy fácil. Ten ocho meses por delante. Hablando de este tema, hombre, lo que decíamos, estábamos comentando, que esto era la crónica de una muerte anunciada, o sea, que estaba claro que con la imputación del marido, la acusación y la sentencia, etcétera, era difícil que no tuviera que dimitir, que dimitiera tarde o la cesaran o tal, o como quiera que sea, como se quiera vender eso, pues fue tarde. A mí lo que, sin entrar en ningún juicio paralelo ni nada, es que de las declaraciones que hizo ella antes de empezar este juicio, a las que ha hecho después, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Ahora le carga el muerto a sus extra trabajadoras. Claro, ya no es hablar de la valoración que podamos hacer cada uno, sino de lo que dijo y de lo que se ha desdicho, ¿no? Porque, bueno, ahora ha acusado... Al principio sí que dijo que les había dicho algo y tal, y ahora dice que no, que dijo eso por defenderlos, ¿no? Pero que ya han... Sí, pero le ha echado la culpa directamente a una compañera suya, que es Rosa Molero, que es la directora general de la infancia, porque dice que ella no había dicho que se hiciera ese informe, esa investigación, y antes había dicho que sí que había dado la orden. Entonces, ya no es cuestión de valorar o no, sino que el juzgado tendrá que ver si dijo la verdad antes o la dijo después. Pero sí que hay, desde luego, declaraciones que son contrapuestas. Y eso es un tema que yo creo que cuanto antes se aclare mejor para ella, para la política y para todo el mundo, y sobre todo para la víctima de estos abusos. Quien sí que va a reactivar su carrera política en Alicante, o lo va a intentar, va a ser la exconseñera de Sanidad y actual portavoz del PSPB-PSOE en las Cortes Valencianas, Ana Barceló, que viene de la mano de Chimo Puig para presentarse como alcaldable para la ciudad de Alicante, para competir contra Luis Barcala y el resto de candidatos que se presenten, pero le ha salido a ella también una competidora, María José Azuar, dentro de su propio partido, la que fue también concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante. Es verdad que Ana Barceló, y ahora os lo preguntaré, si alguien que pretende ser alcalde de una ciudad tiene que estar ligado emocionalmente a esa ciudad o no lo tiene que estar, o de qué manera. Nosotros le hacíamos este planteamiento a Ana Barceló, porque hay muchas personas que ponen en duda que ella pueda tener ese sentimiento alicantinista, y esto es lo que nos decía. Bueno, por esa cuestión tampoco hubiera podido ser consejera de Sanidad, ¿no? Porque entonces, ¿dónde ubicaríamos a quienes tienen que tener responsabilidades autonómicas? ¿En qué ciudad? ¿O de dónde tendrían que ser? ¿De qué provincia? Para ostentar una representación. Yo he desarrollado parte de mi carrera en Alicante, he sido secretaria provincial también de Alicante, he pasado mi infancia y he estudiado en Alicante, y Alicante es una ciudad que siempre me ha enamorado. Y yo tengo un compromiso firme con esta ciudad y con mi partido. Pues vamos a analizar estas declaraciones de Ana Barceló, y vamos a saludar a Ignacio Martínez, que es el delegado en Alicante de OK Diario. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias por incorporarte. Ya sabemos que la actualidad manda y estás ahí a tope con las… Disculpa por el retraso, pero estaba… No te preocupes. Te enganchas en este tema precisamente, así que lo has tratado también, Ignacio. ¿A ti te convence Ana Barceló? O la pregunta tendría que ser de otra manera. Un aspirante a ser alcalde de la ciudad tiene que estar conectado emocionalmente con la ciudad, recibir aquí… Conectado emocionalmente con la ciudad, por supuesto. Es decir, la conexión emocional debe existir y eso la han tenido todos los autaldes que han estado hasta hoy. Yo creo que Ana Barceló es una mujer que viene más de la política autonómica, y ha empezado la política local, es cierto, pero luego lleva mucho tiempo en la política autonómica y que, por otra parte, no ha contentado a los socialistas alicantinos. La prueba es que María José Suárez se ha presentado a esas mismas primarias, por otro bloque, sanchistas, entre comillas, y con una serie de objetivos y finalidades. Precisamente el otro día me comentaban que uno de ellos era acabar con las cuotas dentro del Partido Socialista. Entonces, yo creo que contentar a la militancia socialista no ha contentado a toda y que es más una imposición que viene desde Valencia, marcada por Chimo Puig. Porque, si recuerdas, hace algunos meses tú tuviste aquí a Miguel Millana, que dijo muy claramente que el secretario general del Partido Socialista en Alicante debía ser el candidato a la alcaldía de Alicante. Así lo dijo y además en todo momento se ha mantenido firme. Lo que pasa es que es verdad que luego las cosas que ellos tratan en los despachos y dicen, da un paso atrás, no hagamos fuego con esto, y le ha salido María José Suárez. ¿Cómo veis esta situación? Bueno, también considero que para ser candidato a la alcaldía de una ciudad tendrías que conocer muy bien los problemas de la ciudad y tener relación con ella. Venir de fuera, puede algunos pensar que yo lo he llegado a ver por ahí. Las figuras que se pusieron de moda en la transición que eran los paracaidistas, que te traían como candidato a las cortes... Bueno, eso está pasando hoy también, ¿eh? Los cuneros también de... Los cuneros, sí. Que es verdad que se presenta alguien de Soria por Alicante... Y no conoce nada de Alicante. Le dices que industria tiene Alicante y no te lo sabe decir. O sea, que debería conocer, por lo menos para ser alcalde, sí que creo que deberías conocer por lo menos los temas que tiene la ciudad. Que no digo yo que Ana Barceló no los conozca. Esa fue mi pregunta en la sede del Partido Socialista y esa fue su respuesta. No sé si os convence. A ella le gusta mucho Alicante, ha estudiado aquí en Alicante, me logro en la Universidad de Alicante, claro. Está en San Vicente del Raspech. Y otras cosas, ¿no? Tuvo su despacho en Alicante, fue secretaria provincial del Partido Socialista en Alicante. Alicante, no sé si os convence en esas explicaciones. Esto yo creo que es la prueba de que el franquismo no ha muerto, ¿no? El franquismo de Ángel Franco me refiero. El franco vivo. El franco vivo. El franco vivo. Bueno, pues a ver, aquí quien toma las decisiones no es ni Ana Barceló, ni Chimo Puig, ni Pedro Sánchez. Entonces, al final, se ve quien quita y pone a Reyes. O sea, Paco, si no fuera, lo decía el franco. El candidato de Ángel Franco era Miguel Millana. Sí. Es verdad que ha tenido que haber un consenso entre Chimo Puig y Ángel Franco para que esto pase. Habrán llegado a algún tipo de acuerdo, pero yo creo que es como lo que decía Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto. Y aquí, pues, Ana Barceló nos ha movido y es la que va a ser candidata del franquismo alicantinista del PSOE. Y, bueno, pues, Apsuar creo que tendrá un apoyo mínimo por parte de la militancia, aunque a veces este tipo de cosas hacen que tienen el efecto contrario y revuelven mucho a la militancia. ¿Qué le pasó a Pedro Sánchez, eh? Por ejemplo. ¿Qué le pasó a Pedro Sánchez? Por ejemplo. Entonces, tampoco se puede descartar una sorpresa, pero yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho Altea, pero no por eso me voy a presentar a ser alcalde de Altea, porque no conozco ni los problemas que tiene la ciudad, ni la idiosincrasia de sus vecinos, ni, quiero decir, por mucho que... Claro, claro, sí, me gusta mucho, voy a cenar en verano y me gusta, pero no por eso ya digo, bueno, pues me voy a presentar a ser alcalde de Altea. No, es que tienes que conocer bien los barrios, tienes que conocer a las asociaciones de vecinos, los problemas de cada uno de, bueno, de cada una de las calles, si me apuras, y de cada uno de los 350.000 vecinos que viven en Alicante. Y Ana Barceló, con ese bagaje que tiene como alcaldesa de SACS y luego como consejera de Sanidad, que tampoco es que sea el mejor de los bagajes, quiero decir, bueno, prefiero no seguir. Bueno, depende de a quién le preguntes, depende de a quién le preguntes. Es verdad que, y en honor a la verdad, Paco, luego se puede analizar de cualquier manera, estar al frente de una pandemia siendo consejera de Sanidad, hay que echarle un par de narices porque ahí ha estado y no dio un paso atrás. Luego, podemos analizar su gestión o no, y ya habrá a quién le guste o a quién no. ¿A vosotros qué os parece, Rosalía? Pues mira, yo... Dice Francisco, da por hecho que Ana Barceló va a ser la candidata, pero yo no sé si no hay que perder de vista a María José Azuar. Yo no sé quién de las dos puede ser, tendríamos que esperar hasta el 16 de octubre para enterarnos, pero yo, hombre, yo soy de fuera, ¿no? Soy de Almería y entiendo... Pero tú has echado raíces ya en Alicante. Hombre, ya desde que soy alicantina la adopción ya... Pero echaste raíces ya desde hace tiempo. Sí. Tú ya te emocionas con las cosas alicantinas. Hombre, claro, ya la macleta me pone en la carne de gallina, claro. Pero que me refiero que yo creo que fundamentalmente hay que ser un buen gestor, porque cuando se llega, ya no te digo a una alcaldía, que bueno, que es una cosa como más cercana, pero llegas a una consellería o llegas a un ministerio o lo que sea y a lo mejor tampoco tienes mucha idea de los problemas exactamente que tienes ahí. Si vas a ser ministro, conocer España tampoco te viene mal, ¿eh? Sí, pero... No, venir de... Hemos tenido ministros de todo tipo y de todo pelaje y de toda condición y de toda clase de estudios y de toda clase de cosas. O sea que en eso yo, no sé, voto, tengo esa intención de darle un voto de confianza a personas que no son de Alicante, pero que ya he estado haciendo una gestión en SACS como alcaldesa y luego como consellera y entiendo que conoce cómo por lo menos enfrentarse a los problemas y a las dificultades que pueda tener una consejería o una alcaldía. Un voto de confianza a la labor gestora de cualquiera, no solo de Ana Barceló, de cualquiera. Tú le das a su capacidad de estar. Perdón, Andrés, os pongo el ejemplo de Manuel Valls. O sea, lo que no puede ser es intentar ser primer ministro de Francia, haber sido ministro del gobierno francés, luego intentar ser alcalde de Barcelona y como no te sale bien, limites y te vuelves a Francia a intentar volver a la política francesa. Eso no puede ser. O eres francés o eres español. Hombre, eso es lo que le ha pasado a Macarena Olona. Tampoco nos tenemos que ir muy lejos, ¿eh? En Andalucía. Bueno, ella tenía cierto arraigo y tiene familia... No estaba ni empadronada en la casa donde nos empadronó unos días antes. Ella tuvo un problema de salud que... Bueno, sí, ahora que se ha ido, pero es verdad que su arraigo con el lugar al que quería representar era bastante nulo. Yo creo que ella siempre ha tenido una... Ha sido muy sevillana en su manera de ser, independientemente, que ella tiene unas raíces muy fuertes aquí en Alicante, donde tiene una gran parte de su familia. Y estudió en la Universidad de Alicante. Y estudió en la Universidad de Alicante, etc. Yo creo que en términos de la política española, cualquier valor del partido que sea, y entre ellos esta Olona, es un valor, digo, que valga de verdad, es una pérdida. Y en este caso, pues, ha sido una pérdida para la política. Y en el caso de Ana Barceló, como dice Rosalía, mejor un buen gestor que sepa capear con la administración, aunque tenga que utilizar el mapa para ir a Virgen del Remedio o a... A ver, es que con Ana Barceló... Mira, cualquier diputado de Soria a lo mejor no conoce dónde está el barrio de Chueca, en Madrid. O sea, vamos a... No seamos tan... Vamos a pensar que también podemos aprender rápido dónde están los barrios y... Es que mira que pones el navegador y te llevan seguida, ¿no? Dicen, vamos a Virgen del Remedio. Te ponen el navegador y va. A ver, aquí hay dos temas con el tema de Ana Barceló. Un tema es que si yo miro su gestión, pienso en los médicos y pienso en que tiene cinco... La Consejería de Sanidad ha tenido cinco denuncias de los médicos de las cuales ya va a expedir a tres. Las tres que han tenido sentencia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pues por algo importante, por la falta de equipos de protección individual durante la pandemia. Y además que partieron del Colegio de Médicos de Alicante. Del Colegio de Médicos de Alicante. A quienes quieren representar. Claro, que es decir, que el médico que estaba en la puerta o que tenía que tener un paciente COVID en aquella primera ola demoledora, pues tenía serias dificultades, según dicen los médicos, para acceder a esos equipos. Y luego, en la parte política, por eso la parte de gestión, ojo. Luego tenemos la lista de espera de atención primaria, luego tenemos el retorno a las públicas y la reversión del hospital de Torrevieja, el caso del despido de la menor abusada por el marido del hospital de Torrevieja, es decir, una serie de cosas que al final llevaron a Chimo Puig a trasladarla a las cortes y poner en su lugar a Miguel Mínguez. Si me fijo en la gestión, lo que veo es eso. Y si me fijo en la parte de más política, lo que estoy viendo es un partido socialista en la ciudad de Alicante que intenta sobrevivir a las décadas los lustros y las personas con una persona que está a su frente continuamente, que es Ángel Franco, y otro partido socialista que intenta renovar esa estructura, que es el que representaría, en este caso, o dibujaríamos con la cara de María José Chihuahua. Entonces, esto es lo que está ahora mismo en cuestión. ¿A quién designará? Es una votación primaria socialista, ya lo sabrán, pero lo que desde fuera, desde el balcón se ve, y luego, por otra parte, también el cabro interno de Miguel Millana, una serie de cosas que van alrededor de todo eso. Millana no se ha movido, para salir en la foto, no ha hecho tampoco... No se mueve. No se mueve. ¿Y a María José Azuar la veis con posibilidades o no? No hay que perder de vista tampoco a Alejandro Soler, que viene de la mano de Alejandro Soler, y a Alejandro Soler le pasó un poco lo mismo que a Pedro Sánchez, todos daban por ganador a secretario general de la provincia de Alicante a Toni Francés, y sin embargo ganó a Alejandro Soler. Es que, a ver, aquí hay muchos movimientos y muchos frentes dentro del Partido Socialista que están ahora mismo en plena ebullición. Y porque, por ejemplo, en el tema de Valencia y de la comunidad valenciana se habla de la ministra Diana Morán. Bien para ir a la alcaldía, bien para sustituir al propio Chimo Pucho en un futuro. Entonces, está habiendo una serie de movimientos tremendos. En el caso de Alejandro Soler, pues ha demostrado que, a pesar de que ha podido conseguir la victoria y está moviéndose dentro de su partido. ¿Cómo puedo acabar todo esto? Es que hasta el 16 de octubre... Bueno, y a partir del 16 de octubre seguiremos teniendo incertidumbres también de otros muchos asuntos relacionados con las listas electorales que nos presentarán los partidos políticos de cara a las elecciones de mayo de 2023. Ya sabemos que Joan Ribó repetirá, lo hemos publicado en OK Diario, lo hemos publicado en otros diarios digitales también, lo hemos visto publicado en los medios de comunicación de la comunidad valenciana. Y algo que ya sabíamos, porque la organización de Unidas Podemos-Esquerra Unida en Alicante ya dio a conocer sus inquietudes sobre este asunto, probablemente porque ven que no van a tener mucho éxito, no sé si será así de cara a las próximas elecciones, pero ayer Xavi López, el portavoz de Unidas Podemos, lanzó una petición a compromiso. Quieren ir juntos a las elecciones. El Consejo de Círculo de Podemos-Alicante sabía que se manifestó en la línea de una coalición amplia y sin apriorismos para las elecciones de 2023. Nosotros ya hemos solicitado una reunión formal a la coalición Compromiso para analizar también el escenario político que se avecina de cara al año que viene. Estamos a la espera de que la coalición Compromiso dé respuesta a esa solicitud de reunión y también vamos a solicitar en breve espacio de tiempo, ya lo tengo hablado con el coordinador general de Esquerra Unida, con Manolo Copé y también con Esquerra Republicana, una reunión con ambas formaciones para avanzar en el espacio de Unidas Podemos que creemos que hay que ensancharlo y que hay que consolidarlo. Ensanchar la izquierda, ¿qué os parece? Lo de Esquerra Republicana... Forma parte de los partidos que componen Unidas Podemos. Lo de muerto matar. Esquerra Republicana del País Valenciano. Sí, pero bueno, que era sucursal de Junqueras y demás basura ideológica. Ah, eso vino Junqueras a todos. Sí, sí, sí. Vosotros recordéis que vino Junqueras. Sí, sí, claro. Ahí al mercado se reunió con los que ha dicho. El barrio de John 23. No, no, y bueno, exactamente, que dijo que había mucho que hacer en el barrio de John 23. Sí. Pero vino ahí al mercado, sí, sí, dio las declaraciones ahí que yo estaba. No, yo, bueno, creo que el tema es probablemente, pues, pues, tengo sus tracking, sus encuestas internas y demás, pero lo primero que habrá que ver es si en Compromís se ponen de acuerdo en quién es su candidato o quién es el que va a liderar sus listas. Porque Nacho Bellido, según los estatutos, se supone que no puede repetir como cabeza de lista porque ya se ha presentado dos veces y está ahí en Rafa Más como segundo de abordo. Lleva tiempo calentando Rafa Más, ¿eh? Sí. Es decir, que, ¿verdad que Rafa...? Sí, y haciéndolo francamente bien. Lo hace bien, es un chico que se implica mucho, que está en todos los colectivos sociales. Efectivamente. Y además en comunicación se mueve muy bien. Muy bien. Es un valor, yo creo, en alza y que además yo creo que lo hace muy bien. Bueno, no sé si finalmente será él el candidato o quién será por parte de Compromís, pero primero tendrán que ver quién es, digamos, el líder de esas conversaciones de cara a ver si, bueno, pues, finalmente se hacen una coalición o no. Pero si se quiere hacer un frente tan amplio, me parece complicado. Ahora, el introducir ya el elemento ese de una izquierda ya golpista es ya lo que a mí me deja muy muerto. O sea, me parece que una cosa es respetable y yo respeto mucho a todos los partidos, pero a los golpistas. Entonces, a Esquerra Republicana no lo respeto. Aquí no han dado ningún golpe, aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, en España sí, y estamos en España. ¿Lanzará, pensáis que lanzará Compromís ese salvavidas a Unidas? Compromís ahora está en un momento crítico y muy delicado. El primer liderazgo que tiene que esperar Compromís a saber dónde está es el suyo propio. Ellos van a esperar hasta el final por el tema de Mónica Oltra, posición de la famosa cláusula Oltra, para, a pesar de primarias, hasta el último momento se puede reenganchar. Pero parece que en los tiempos procesales no van a dar esto. Los tiempos procesales no parece que vayan a dar y entonces tendrá que decidir quién lo va a encabezar. Ahora, vamos a tener en cuenta una cosa. Compromís acaba de elegir candidato por Valencia a Joan Ribó, tercero del mandato, dijo dos, 75 años. Es decir, lo que está aspirando es a la continuidad y a ver quién le puede dar más votos dentro de una revista. Ahora todo el mundo mira a Biden y dice, mirad a Biden. Mirad a Biden, claro, claro. Y Carlos López Naderra, o sea que... Que se presenta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que quiero decir es que lo que están intentando es que las personas que les pueden ayudar o generar un grano de votos lo tengan ahí. A partir de ahí, ¿qué puede pasar con Podemos, etcétera? Yo estoy de acuerdo. Cuando vino Junqueras a Alicante, una de las cosas que habló fue de comenzar a hacer una estrategia como la que había hecho en Cataluña. Es decir, empezar poco a poco, ir avanzando, entrando en el núcleo de la sociedad y todo esto y tal. Y es lo que está haciendo aquí. Por eso está con el resto de formaciones para ir introduciendo a sus propios contrarios dentro de esto. Yo creo que no es una... que esa coalición, esa agrupación se pueda producir en cada selección y no es descartable. Pero va a depender mucho, ya digo, de cuál sea el liderazgo de compromiso, de cuáles sean las situaciones electorales de compromiso, etcétera. Pero la reunificación de la izquierda es la única manera también de poder sacar unos resultados óptimos. Sí, pero yo también, como han comentado los compañeros, primero tienen que decidir quién va a encabezar esa coalición. Luego también hay que pensar que hay muchos partidos nacionalistas y de derecha para abajo... A ellos no creo que les genere ningún empacho. Ahí no creo que tenga mucho... Ni a Unidas Podemos les puede generar ningún empacho. Mucho por venir. No creo que tenga mucho por venir por ahí abajo en votos ni nada así. Además no se le conocen por aquí. No, lo que sí que es... A ver, de compromiso ahora mismo está gobernando Grevillente, ¿eh? Está gobernando en... Y ya está ahí nada más que Grevillentino. Y ya está ahí nada más que de Grevillente. Bueno, y en el Che también en coalición con Carlos González. Con Carlos González. Que está a PSOE y compromiso en coalición. Sí, en muchos ayuntamientos. Pero la tendencia en este momento no es una tendencia a compromiso, no es una tendencia a izquierda, por lo que se está viendo en las encuestas. En esa situación, hasta dónde llega a dejar de ser tendencia, es decir, en qué momento se necesitarán, eso es lo que están viendo. Otra cosa es que compromiso suelte de la mano a Unidas Podemos para que se desinflen solos y lo que quiera sea acaparar los votos de aquellas personas que están más o menos cerca ideológicamente. Exacto. Eso es posible. Pero ya digo, al final veremos cuál es la necesidad electoral de unos y otros y eso al final yo creo que va a marcar una serie de tendencias. Hay que tener en cuenta que la tendencia en España no es una tendencia a izquierda en este momento, en cuanto a intención de voto, no digo en esto. Y lo mismo pasa en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, donde las encuestas nos están hablando de un vuelco brutal. En el momento los dos bloques van más o menos, en todas las encuestas que se manejan en los medios de comunicación van más o menos así. Luego habrá que mirar también al bando de la derecha qué pasa a tres cuartos de lo mismo. A ver qué pasa con Ciudadanos, que algunos dicen dejarlos que se maten ellos solos, que parece que es lo que está pasando. No, yo creo que en el centro de derecha está un liderazgo muy claro de Carlos Mazón y del Partido Popular ahora mismo, con una subida importante, según dicen todas las encuestas, en cuanto a intención de voto, y por tanto en cuanto al número de diputados que pueda haber a partir del año 2023. Y en Alicante también. Y en Alicante también, pero hay una cosa que es mucho más importante que las encuestas, y pongo un ejemplo. Hace tres semanas Chimo Butch anunció en un desayuno, o muy platillo, una reforma fiscal. Y este fin de semana la vamos a ver en el laboratorio, en la reunión que mantuvo todo el gobierno valenciano en Alcoy. Dos, tres semanas después de aquello, seguimos sabiendo que va a hacer una reforma fiscal y que ahora van a decidir que en todo caso se pondría en marcha con la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2023. Es decir, que de aquí a que salga la ley de acompañamiento, es algo que estábamos. De todas formas, es un poco lo que decíamos antes, que hemos abordado antes de que viniera... Claro, y enfrente tenemos a Mazón, que no pasa día impar que no anuncie una nueva propuesta de bajada de impuestos. Entonces, no creo que sea tanto ya una cuestión de tendencias, es que es una cuestión de proactividad y de actividad, que son dos términos que se utilizan mucho en el sector empresarial, pero en este caso no se llama para la política. Digo que en cualquier caso, es verdad que hemos hablado antes al principio de los impuestos y de esas declaraciones de Juanma Moreno Bonilla, que después han sido refrendadas también por Carlos Mazón. A veces una reforma fiscal nos lleva a pensar aquello de, mira, si no vas a bajar los impuestos, mejor no reformes, porque seguro que nos lo subes, ¿no? Sí, no, no, efectivamente. Puch ha estado mucho tiempo, aparte, recuerdo la frase de la nevera, lo importante es que la nevera estén llenas y tal, todo esto está muy bien, así como argumento, pero además hay que poner negro sobre blanco y en este caso, que está poniendo negro sobre blanco el Mazón, él no lo está poniendo. Por tanto, la gente sabe cuáles son las propuestas que tiene Mazón para bajar los impuestos y revés, etcétera, etcétera, pero de Puch no sabemos nada. Bueno, también te digo que cuando uno está en la oposición promete mucho más que el que está en el gobierno, o sea, que eso, yo no digo que Carlos no vaya a cumplir esas promesas que ha hecho, que además han sido muy contundentes y el otro día en la empresa familiar lo dijo claramente que iba a quitar De promesas están llenas las hemeróticas. Y donaciones, pero claro, todo promete mucho cuando tiene la oposición. Es que pasa una cosa, por ejemplo, él ha hablado de la supresión del impuesto de patrimonio y Ayuso y Juan Manuel Moreno ya lo han hecho. Entonces, quiero decir que estamos, él ha hablado de bajar el IRPF en el tramo autonómico y también el PP lo ha puesto en marcha tanto en Madrid como en Andalucía y ya lo está haciendo, lo que se llama la desplazación del tramo autonómico de IRPF. Entonces, yo creo que, y este es más el plan de eso que fue presentado hace un año. Sí, todo parece indicar que es eso. Hay expectativa, expectativa, pero bueno. Pues hasta aquí llegamos. Hemos empezado hablando de empresas con esa gala de la Asociación de la Empresa Familiar que se celebró en el Teatro Castelar de Elda y donde hemos destacado especialmente. A mí me pareció bastante contundente y atrevido y valiente el discurso de Maite Antón, de la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar, reclamándole a todos los políticos presentes allí en el patio de butacas que se pusiesen todos a una, que decían aquello de imagínense si las promesas que hicieron se hubiesen cumplido, dónde estaríamos y cómo estaríamos a estas alturas. Y quiero terminar también con una empresa y felicitando precisamente a los responsables de la empresa Carmencita, a Jesús Navarro y a toda la familia, porque lejos de achicarse y que habrán pasado seguramente momentos complicados, lo que han hecho ha sido ampliar las instalaciones. Hay en Novelda que tienen unas naves y que además incorporan las últimas tecnologías y que nos las enseñaron el otro día que estuvimos también de visita y están viendo al presidente Carlos Mazón con Jesús Navarro. Así que le vamos a felicitar de verdad de corazón porque sabemos que Jesús y toda su familia son empresarios natos, de esos empresarios familiares que hay tantos en la provincia de Alicante. Y con esto terminamos. Felicidades, Carmencita, a toda la gente que trabaja allí, a todos los empleados de la empresa y a todas las personas que tienen algo que ver con esta fantástica empresa de la provincia de Alicante como tantas otras hay. Muchas gracias por la asistencia, Ignacio Martínez. Gracias, gracias, Rosalía Mayor. Un placer. Muchas gracias, Francisco Carrera, por haber venido. Y gracias, Mariano, por haber estado con nosotros. Y a ustedes también. Esperemos haberles dado suficientes argumentos para que ahora continúen con este y otros debates en casa. Hasta el próximo programa.